¡Vamos patros, vamos! ¿Cuál es la prisa? ¡En cámara lenta para todos ustedes! ¡Ánimo, ánimo! ¡Vámonos! ¡Aguas, aguas! ¡Ahí viene el macho! ¡Vamos, dale! ¡Ándale! ¡Échale, échale! ¡Ánimo, ánimo! ¡Vámonos, ánimo! ¡Vámonos, ánimo! ¡Vámonos, ánimo! ¿Te vas a venir por aquí o por allá? Ah, por allá está derecho. Ánimo, Don Toño. ¡Ánimo, Don Toño! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Arriba! ¡Lináfora perdida! ¡Lináfora! ¡Hijo! ¡Lináfora! ¡Junta la ánfora! ¡Aquí se la traza ya! ¡Júzcala! Ya la dejo salir. ¡Lináfora y foco! ¡Lináfora! ¡Lináfora! Gracias.